Nicaragua se encuentra bajo un sistema de baja presión que en combinación con las ondas tropicales de las temporadas, ocasionan más lluvias en el país, mismas que podrían permanecer por el paso de la onda tropical 8 y 9. En la zona del Pacífico mantenemos siempre la circulación de este posible ciclón, una baja presión circulando hacia el noroeste del Pacífico de México. Una onda tropical cercana de la parte del Golfo de Honduras, a parte del territorio nicaragüese. Al mismo tiempo tenemos otra onda tropical que viene circulando desde el Caribe Central hacia el Caribe de Nicaragua y otra onda tropical del Atlántico hacia las Antigas Menores, las posibilidades de lluvias para este día. Mantendremos lluvias con tormenta eléctrica desde la zona de Virgo hacia el centro, lluvias ligeras moderadas en la zona del centro y para la zona del Pacífico para en horas de la tarde. Posibilidades de lluvias con tormenta eléctrica para el día sábado mantenemos siempre las posibilidades de un ciclón tropical de este sistema de baja presión, seguimos teniendo la presencia de esta onda tropical circulando hacia el Caribe de Centroamérica y esta onda tropical desde el Atlántico hacia las Antigas Menores, las posibilidades de lluvias para este día sábado. De ligeras moderadas en la zona del Caribe hacia el centro, en la zona central buscando el triángulo minero hacia la zona del Pacífico, posibilidades de lluvias con tormenta eléctrica para en horas del atardecer y partes de la noche. Para el día domingo mantenemos posibilidades siempre la formación sincrónica de este sistema de baja presión, como también el acercamiento de esta onda tropical que estará generando las lluvias con también con las corrientes del monzón que podrán afectar el territorio de Nicaragua y la onda tropical viene circulando del Atlántico hacia las Antigas Menores, las posibilidades de este domingo, bastante lluvia en el transcurso en horas de la mañana desde la zona del Caribe hacia la zona del Pacífico, manteniéndose en la mañana posibilidades de lluvia en la zona del Caribe a la zona central y de la zona central hacia la zona del Pacífico en horas del mediodía hacia en horas de la tarde y partes de la noche con tormentas eléctricas. Según el Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA, en los próximos días las lluvias podrían presentarse de ligeras a moderadas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.